¡Suscríbete al canal! 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 De que porque tantas mujeres se toman fotos semidesnudas, casi enseñando el peluche en el estuche, no, no es cierto, las nenas, y bueno, la verdad me gustó, por eso la tomé en su video, obviamente con su compromiso, y además se me hace muy bonita, bueno, tiene 19 años, yo 17 ya casi, entonces como que yo sería la saltacunas y ella sería la patia lucheras, neta, pero la verdad, todos ahorita ninjas que por cierto es una amiga mía también, que gracias a Dios me dio la oportunidad de conocerla un poquito, no en persona, pero sí conocerla un poquito, ya nos hemos, creo nos hemos visto las caras en algún momento de la vida, pero nos volveremos a ver, en el tercer lugar tenemos a Marcela MQ, sí, esta chava, que es muy buena amiga, que es muy buena amiga de tantos youtubers famosos como Héctor Leal, como Wong, hasta de, hasta de Yayo, más bien, hasta un buen, hasta buen amigo de Ben Shorts, y ahora reciente buen amigo de Guavir, que no he visto muchos youtubers de Guavir, bueno, ya para que me desvió, Marcela, hace también algunos videos medio raros, pero me gusta, me gusta mucho porque también es una de las mujeres que casi casi, no vemos que esté totalmente, totalmente de mente abierta, porque en serio, no cualquiera, no cualquiera, no cualquiera agarra su cámara y se atreve a, se atreve a hablar de cosas que, que ni en persona se atreve a una a hablarlas, en serio. En el segundo lugar está, nada más y nada menos que Jocelyn Hoffman, o más bien conocida como Jocelyn Hoffman, aquí en YouTube. Bueno, esta niña capitalina de la Ciudad de México, no sé si es, en serio, si es de la Ciudad de México, no sé de qué puta, no sé si es de la Ciudad de México, pero, me gusta, bueno, me gusta por su tono de piel, además porque tiene unos hojazos, hojazos de color que cualquier hombre mataría por tener uno, por tener una mujer y aparearse con una mujer, toda una mujer blanca como ella. Ahora sí, no sé si es la luz o es la cámara, pero, me veo más blanco de mi color natural de piel. Pero bueno, me agradan sus videos, me engrana su sección de Nautilama Maze, las canciones que ha hecho con, con algunas personas, pero interpretando a su personaje de Josefa, José Luis, no sé cómo se llama, y de esta, de esta chava que parece totalmente fea, pero no. O sea, tú la ves así, caracterizada y dices, no, esta no es Joc, en serio. Pero, en serio, me encantan sus videos, porque, aparte de que tiene su segundo canal, en el cual está, ahorita que te quedan fotos de, de varias personas, que, la verdad, no tienen el mínimo respeto de, de subirlas a sus redes sociales, que no sé para qué tienen redes sociales, si no saben respetar, ni siquiera, a su maldita, y recontar requete, madre. Y bueno, llegamos al lugar número uno, que en el lugar número uno tenemos, nada más y nada menos, y también tuve la, 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 la fortuna de conocerla en una reunión, eh, ahí en la Catwalk Condesa, que bueno, fue muy rápido, así la encuentro. Nada más y nada menos, que, Kaeli, Kaeli, bueno, me van a decir, también te vendiste con ella, que por eso la pusiste en el, en el primer lugar, y no a otra, a las otras, a algunas de las otras youtubers que se ven mejores que Kaeli. ¡Buey! No me, no me vendí, no me compró Kaeli, ni siquiera me ofreció, hacía maletín con un millón de pesos, si no, si se los hubiera aceptado. Pero no, yo considero a Kaeli en el primer lugar, porque, fue de las primeras youtubers mujeres que vi en, en el año del dos mil, dos mil nueve, la, la empecé a ver. Eh, no, no es cierto, fue casi en el dos mil diez, porque la conocí por wherever tu morro, y la verdad me gustó su, su contenido. Y además, como se, se me hace como esa típica niña, esa típica niña que todavía tiene la niña dentro, y se ve, se ve que es muy sociable la niña, se ve que, tiene ese buen toque femenino, además de que han hecho muchos escándalos con ella, de, de que jala fama porque anda con youtubers, porque anduvo con Yayo, porque anduvo con, con el güero de wherever tomorrow, y ahora no falta que, que, que vaya, que jale fama porque, porque ande con Alex Trechi, o que otras malditas naves, sigue. Y además de que hubo un escándalo recentemente, y que sí es totalmente cierto, ya vi las fotos, que se tomó fotos besándose con Mujer Luna Bella. Y hasta aquí el video de hoy, si les gustó este video, ya saben, denle pulgarcito arriba a la manita putada, a la manita putada, no, no, esa es de abajo, es a la de arriba, a la de arriba, no a la de abajo. La de abajo es para, la de abajo es para que se la metan por el arco del triunfo. Así que, denle manita arriba, si la de la manita abajo, métansela por el arco del triunfo. Suscríbanse al canal, acá abajo está el botoncito que dice suscribirse, hazle picas y te suscribes, es totalmente gratis, no hay IVA, ahí lo cobran como el limón, no te cobran 70 pesos, que es lo que te están cobrando por el kilo de limón. También no se olviden de seguirme en las redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram, e Kik, para que esto siga Cristian en Serum, me está dando totalmente el gusto de que estén creciendo los seguidores en Twitter, la verdad, me gusta que, me gusta que la gente me esté siguiendo en Twitter y también en Instagram. Recuerden, todavía están a tiempo de llegar a los 100 suscriptores, son 72 suscriptores, en este momento, nos faltan unos 37, no, no es cierto, nos faltan 27 suscriptores para llegar a a 200 suscriptores, llegando a los 100 voy a hacer videoenboxer, en serio, se los juro, voy a hacer videoenboxer, se los prometo, en serio, no les voy a fallar si, si hago el videoenboxer, se los juro, para Dios que me mire, que lo haré. Coméntame acá abajo también si quieres otro top 10 y de qué lo quieres, también puedes dejarlo en mi Twitter o en mi Facebook, de qué otro top 10 quieres. Y bueno, no me queda más, no me queda más que decirles que yo soy Slade, esto es Korean Slade, y nos escuchamos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!